Y bueno, vamos con otra nota muy importante de Bad Bunny, porque sigue dando de qué hablar. Pues el cantante puertorriqueño está preparando una nueva canción con el rapero estadounidense Travis Scott. El tema, según algunos reportes, podría formar parte del álbum del rapero que está preparando de nombre Utopía. Muchas felicidades para Benito por sus proyectos y por sus récords. ¿Cómo ven? Sí, lo decíamos desde hace rato. O sea, acaba de romper los récords en los billboards, ganándole a muchos artistas americanos. Es un latino que lo hemos visto en películas, que ahora lo vimos también en la Fórmula 1, hasta dentro del auto de Checo. De Checo Pérez. Y ahorita también cantando regional mexicano. Definitivamente Benito está con la estrella en este momento encima. O sea, ustedes me corregirán que cuando eso pasa es su momento. Y tiene que aprovechar porque está brillando en todo lo que hace. Trae muy buen equipo. Y muy merecido también. Y además que es muy talentoso. Esa es la realidad. Gracias. 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 Gracias.